Hola a todos. Aunque los homicidios y las violaciones bajaron en marzo en New York City, las balaceras, las agresiones graves, los robos con allanamiento de morada y de automóviles, los hurtos mayores y los delitos motivados por el odio se han disparado. Al cierre de marzo y lo que lleva de abril 2022, sigue siendo un año violento en Nueva York, pese a las medidas de refuerzo de seguridad anunciada por el alcalde Eric Adams en las calles y el metro, en su primer trimestre como jefe municipal. Los delitos graves y los tiroteos no han mostrado signos de desaceleración. En marzo, hubo un aumento del 37% de los delitos graves en toda la ciudad y un 44% al cierre del primer trimestre, según los datos de la policía de Nueva York presentados recientemente. La preocupación está latente porque tradicionalmente esa tendencia sube más hacia el verano. Los incidentes de tiroteos aumentaron 16.2% en marzo y hasta la fecha, el New York Police Department registró 332 víctimas de violencia armada en el 2022, un aumento de 14.5% en comparación con el mismo periodo en el 2021 y una tasa promedio de casi cuatro baleados por día. En los primeros 100 días del gobierno del alcalde Adams, ex capitán del New York Police de Palmen, su política de mano dura con el crimen ha promocionado la creación de una nueva unidad anti-armas y el regreso a la vigilancia bajo la llamada política de ventanas rotas. Pero hasta ahora, las controvertidas iniciativas han hecho poco para detener el crimen en general. Es lo que ha resumido el periódico New York Post. Entre constantes reportes de anarquía, violencia callejera y en el metro y víctimas de balas perdidas, la noticia positiva es que tanto los homicidios como las violaciones cayeron 15.8% y 4.3% respectivamente en marzo en comparación con el 2021. Pero las balaceras, los robos, las agresiones graves, los robos con allanamiento de morada y de automóviles, los hurtos mayores y los delitos motivados por el odio se han disparado frente al año pasado. Necesitamos ayuda del sistema de justicia penal y de todos los que viven, trabajan o visitan nuestra gran ciudad. Cualquier cantidad de crimen y desorden es inaceptable. Ketcham Sewell, comisionada del New York Police Department, ¿cómo se explica que los homicidios han bajado mientras que los tiroteos aumentan? Eso es algo con lo que los expertos en violencia armada y los sociólogos todavía están lidiando. Algunas personas se preguntan si las mejoras en la atención médica juegan un papel, si los hospitales salvan a más víctimas de disparos que antes, pero no estamos seguros. En general, es difícil encontrar explicaciones para las fluctuaciones delictivas a corto plazo. Hay muchos factores, incluida la coincidencia, comentó Troy Clarkson, experto en data criminal del The New York Times. Nuestra policía necesita más ayuda, la comisionada Ketcham Sewell durante la primera conferencia de prensa sobre estadísticas criminales realizada desde que Adams asumió el cargo y solo la segunda vez que ella informa a los periodistas en la sede del New York Police Department. Necesitamos ayuda de todos los rincones del sistema de justicia penal y de todos los que viven, trabajan o visitan nuestra ciudad. Cualquier cantidad de crimen y desorden es inaceptable, reiteró la comisionada Sewell, cuyo nombramiento y su historia es la primera vez que la policía de Nueva York, la más grande de los Estados Unidos, está liderada por una mujer y además una persona afroamericana y no salida del New York Police Department. La ola de violencia armada que vive la ciudad involucra a pistoleros menores y adultos, hombres y mujeres y víctimas de todas las edades. Luego del auge de 2020 y 2021, particularmente entre jóvenes miembros y o víctimas de pandillas, el 2022 sigue con la misma tendencia poniendo un gran reto al nuevo alcalde Adams, quien ha encontrado obstáculos dentro de su propio partido demócrata para enfrentar la crisis. En pocas palabras, Nueva York le ha quedado muy grande a Eric Adams. Nueva York no es Brooklyn y él lo sabe, debe el alcalde Eric Adams bajar un poquito ese exhibicionismo de ropa y parafernalias como si fuera un artista y entender que New York no es Brooklyn porque New York es otra cosa y esta ciudad al alcalde Eric Adams le está quedando demasiado grande. Gracias, hasta nuestro próximo comentario amigos. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional, guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está donde quiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas. Las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com Como también en tvnctv.com Juntos podemos crecer. Porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.